la puntuación de madame web en rota intoméitos ya está disponible lo curioso de todo este asunto que les traigo aquí en este artículo es que ya las puntuaciones son de los críticos y los críticos están apaleando esta porquería de madame web que ya lo habíamos dicho aquí en el canal que no se trataba absolutamente nada sino de otro panfleto intento de de marvel es increíble compañías tan diferentes haciendo exactamente lo mismo mis amigos esa es la realidad del cine actual y vamos a ver qué dicen en el artículo con 62 reseñas contabilizadas actualmente la puntuación de madame web en rota intoméitos es del 16 por ciento la puntuación del público estará disponible el fin de semana con el estreno oficial de la película en los cines vamos a centrarnos aquí las 62 reseñas que a un total de 16 por ciento yo les he dicho todos estas por todos estos portales rotentoméitos y mdb metacritic todos esos son altamente manipulables cualquiera puede llegar a hacer un review bombing de forma positiva o negativa cuál es la cuestión aquí que son los críticos los que supuestamente tienen el acceso a la producción son los críticos que son altamente progres y son los críticos de 62 reseñas quienes le han dado una calificación de 16 por ciento eso nosotros sabemos cuáles son los intereses de los críticos y ni aún así son capaces de puntuar positivamente esta producción que vuelvo y lo repito no es sino otro panfleto empoderado de la agenda de la corrección política donde hay un montón de compañías que se compiten entre ellas haciendo exactamente lo mismo y en el caso este de madame web no es sino que lo comparen con de marvels y van a obtener exactamente la misma receta de espantar a los apasionados de los cómics en este caso aquí ya igual de mala entonces miren aquí les les muestro el resultado pues que está teniendo de los críticos y vamos entonces a continuar pero antes les quiero presentar lo que en este momento está el puntaje está en 18 por ciento con 85 revisiones recuerdo por parte de los críticos no ha aumentado nada y estamos a 14 de febrero del año 2024 vamos a continuar ahora sí con el artículo que dice así en cuanto a la taquilla se estima que abrirá entre 15 y 25 millones de dólares si tiene suerte al igual que de marvel los fan las fanáticas no aparecerán en masa para ver esto las niñas mujeres y familias no se presentaron a de marvel esos son hechos y sólo los fanáticos se presentarán a madame web ya que lo único que la película tiene a su favor es el elenco atractivo pues mis amigos en lo personal a mí no me parecen tan bonitas y uno ir a ver una película solamente por ser un simp eso sería una vergüenza aún mayor díganme ustedes les parece súper atractivas yo creo que están más bien normalitas o sea que bueno eso ahí como para intentar salvar aquí el columnista lo de la película y aún así desde mi opinión también falla es que esto esto es horrendo por donde se vea no nos digamos mentiras supremamente horrendo vamos a continuar entonces madame web bueno vamos a ver qué es lo que dicen las críticas madame web es un asunto ridículo de manera intencionada a veces pero duramente durante gran parte de sus dos horas de duración la risa se producen a expensas del trabajo posiblemente capaz que realiza su encantadora protagonista club a b esas son las críticas que están diciendo o sea que ni siquiera la actuación es relevante aquí madame web tiene demasiados hilios y poca diversión aún así podría ser peor podría ser un morbius madame web encarna los peligros del cine convencional de superhéroes películas que no se guían por la historia y el personaje sino aparentemente por mandatos del estudio y consideraciones de la franquicia time limit es muy interesante eso mis amigos porque recuerden lo que yo les he dicho cuando hablamos de Godzilla que tienen un guión tienen un pro una idea del proyecto y después hay personas externas los que fasos empiezan a meter la mano empiezan a dar órdenes vea tenemos que meter inclusión no 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 este es un un superhéroe tóxico no cambiemos eso no 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 esta esta protagonista va de la mano con el protagonista no 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 vamos a romper eso entonces terminan desvirtuando absolutamente todo y estos son los resultados vuelvo y lo digo increíblemente es una producción que está siendo calificada por los críticos y los críticos ustedes están viendo aquí le están dando un 18% voy a actualizar a ver sean más si hay más críticas no no hay más críticas 85 personas le han dado 18% de aceptación a esta cosa exactamente lo mismo yo no me quiero ni imaginar qué va a pasar con la con la audiencia cómo van a acribillar esto vuelvo y lo digo el problema de la calificación de la audiencia es que van a hacer review bombing a través de multicuentos tampoco es que los críticos sean muy honestos porque nosotros vemos que son altamente progres tenemos una película donde todas las protagonistas son femeninas son mujeres empoderadas y aún así le están dando 18% esto pinta supremamente bien entonces nadie en esta película explota crepita chasquea o encuentra formas de energizar el bla 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 la acción no es mucha la actuación minimalista rosa lo sonámbulo chicago tribune un accidente automovilístico sería más interesante madame web es un accidente nada calamitoso sólo una pérdida de tiempo una molestia un desperdicio crónica de austin la última incorporación del cano de mar de marvel no sólo carece de un verdadero núcleo emocional sino que carece de muchos elementos clave que hacen que una película sea exitosa en la traducción en la pantalla a la psique del público vuelvo y lo repito dos producciones tan diferentes haciendo exactamente lo mismo de marbles y ahora madame web exactamente igual y repiten la fórmula una y otra y otra y otra vez ustedes se acuerdan de la película de en game de los avengers cuando aparecieron todo el equipo de las empoderadas fue la peor la peor secuencia la peor escena que la gente vio en la película avengers que fue lo más molesto del mundo y aún así siguen repitiendo exactamente lo mismo que no se les note que están por llevar una agenda política se trata de cats la película del cine de superhéroes ninguna decisión parece sensata ninguna actuación se siente en sincronía con el material piedra rodante rolling stone hoy le debo una disculpa morbius porque resultó que sony pictures sólo necesitaba un poco más de tiempo y mucha confianza fuera de lugar para hacer un spin-off de spidey aún peor lo la asombrosamente abismal madame web principalmente la película es un anuncio de pepsi extrañamente poblado de actuaciones a bajo volumen johnson tan simpática en las películas tan variadas como 50 sombras de grey y suspira es un intérprete minimalista su elección aquí es un error desafortunado madame web nunca iba a tocar las películas de los vengadores de concepto relativamente alto hecho por disney pero adivina que las entradas todavía cuestan como loco lo costarían una película de marvel más canónica entonces porque conformarse con la imitación mis amigos yo por eso les he dicho vean las cosas piratas y más si es de la compañía grisney no 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 hay necesidad de uno darle un ápice de oportunidad a estas producciones hay que verlas pirata y si en algún universo paralelo en algún multiverso resulta que es buena entonces ahí sí de corazón van y pagan la entrada cine mientras la gente siga pasando por cajas de películas tan mediocres esto es lo que nos van a dar un defensor por ahí de escuadrón suicida en la caja de comentarios diciendo que hay que ser consumidores pasivos hay que ser grises no se puede quejar nadie absolutamente de nada por culpa de esas personas es que pasan estas cosas porque son demasiado tibios para tomar una postura demasiado miedosos para sencillamente dar una opinión y demasiado blandengues para decir hey queremos algo de calidad que realmente vaya de acuerdo a lo que es el universo y el personaje establecido hace muchas décadas no no lo cambien mis amigos no pasen por caja vean las cosas piratas y si ven que está bien y que merece la pena apoyarlo paguen la entrada o compren el juego o compren la película pero antes es hacerle mucho daño a la industria del entretenimiento y una de las formas que tenemos de protestar todos los consumidores es no consumiendo la mugre que nos están dando mis amigos estaré leyendo les en la caja de comentarios y si no me crees no me crees que todas las compañías están haciendo exactamente lo mismo mira este vídeo porque no es solamente marvel y si también están lo mismo y netflix están lo mismo y todas las otras compañías están exactamente en lo mismo mis amigos no siendo más me despido chao line